Cristian López Bello, coordinador regional de la zona de Jalapa. ¿Puedes comentar a qué nos pasó el accidente? Claro que sí, fue más o menos a las 17.30 horas cuando se recibe el reporte del 911, donde un árbol había caído sobre una vivienda. De inmediato se tomaron las medidas preventivas en coordinación con el sistema municipal, lo que viene siendo el procedimiento municipal, parques y jardines, así mismo como al morado público para poder atender lo que es parte de la emergencia. Ya ahorita se encuentra en la brigada trabajando para hacer el retiro del árbol y hacer la evaluación si es que la casa salió afectada. Así mismo lo que le corresponde al morado público para hacer el retiro de la luminaria y poder que quede libre lo que es la vía y poder transitar nuevamente aquí en la avenida. ¿Hubo afectaciones hacia personas? Este, hacia personas no, nada. Fue únicamente el pánico ahí con los habitantes de la vivienda, con el número 9, pero no hay lesionados, todo se descarta sin novedad hasta el momento. ¿Solo hay daños? Daños materiales, así es, hacia la vía pública, lo que viene siendo en la banqueta, y ahorita que se retire el árbol se va a valorar lo que es la vivienda, sin dado caso que haya sido afectada, para hacer ya un dictamen estructural de la vivienda. ¿Sí? ¿Con la brigada que está trabajando unos 30 minutos, para que haya que liberar lo que es la avenida? Así es. Cristian López, coordinador regional de la zona Jalapa. Gracias.